El Instituto Paritécnico Nacional se suma al Día Mundial contra el Cáncer 2019, crea un mundo sin carcinomas y glucuterina. El anuncio coloca a México en la élite internacional de la lucha contra la enfermedad. De la mano de esta mujer, 15 investigadores, entre ellos especialistas del IMSS, ISTE y CONACYT, ha logrado eliminar el virus del papiloma humano causante de este tipo de cáncer en 480 mujeres de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, al aplicar fármacos que se acumulan en las células dañadas del cuello uterino y que después se eliminan con un rayo láser especial. Encontramos que se puede eliminar el 100% de la infección del virus del papiloma cuando está solo, el 85% de las mujeres quedan libres del virus del papiloma cuando está asociado a las lesiones premalignas, NIC1 principalmente, y el 65% cuando solamente se tienen lesiones premalignas. Luego de 20 años de trabajo, los resultados de la terapia fotodinámica no invasiva abren la posibilidad de hacer más eficaz el tratamiento. Por eso ahora los científicos buscan adaptarlo a las condiciones de cada paciente. Hasta 6 mil nuevos casos aparecen anualmente en México. Es muy importante seguir luchando contra el carcínoma cervicuterino, pero hay que luchar desde el inicio, desde sus inicios, o ya sea para prevenir, o para tratar pero en sus primeras etapas, porque ya en las etapas avanzadas ya es muy difícil que respondan a los tratamientos. De ahí la importancia de realizarse el Papa Nicolau una vez al año, porque el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por lo pronto esta investigación 100% mexicana puede ser histórica en la batalla de la humanidad contra el cáncer. Con información de Itzel García, Azteca Noticias.